El Museo de la Evolución Humana cuenta con una nueva escultura. Se trata de la figura hiperrealista elaborada por Elisabeth Daines. Se suma a las otras nueve figuras existentes en la Galería de los Homínidos. Completamos la Galería de la Evolución. La Galería de la Evolución es uno de los recursos más interesantes y atractivos y que tienen más interés para los visitantes porque pueden ver la evolución de los homínidos desde Astralopithecus hasta Rhodesiensis. Lo que tenemos aquí es la escultura realizada también por Elisabeth Daines. En este caso es el chico o la chica de la dolina. Es decir, un niño entre 10 y 12 años. No ha sido una labor fácil dar forma al antecesor. Han sido cerca de cuatro años de trabajo para retratar al chico de la dolina. Elisabeth Daines siempre realiza las esculturas en base a los restos esqueléticos más completos que existan, de manera que le den datos de todo tipo. En este caso, antecesor, ha tardado tres años, casi cuatro. Desde el principio estaba previsto, de hecho siempre ha tenido su hueco aquí entre nosotros, muchas veces vacío, pero ha sido muy difícil y ha sido una labor compleja y de muchas conversaciones el convencer a Elisabeth Daines de los datos que ofrecían los restos. Aunque Daines ha encabezado la actuación, ha sido un trabajo de varias personas, en el que incluso ha participado el equipo científico de los yacimientos. No solamente ha intervenido Elisabeth Daines, sino que hemos tenido que contar con otras personas. Entre ellas, Mauricio Antón, que es el dibujante que ha realizado los dibujos que vemos en la planta menos uno, y luego de otro par de escultores que han ido diseñando, de acuerdo con Mauricio Antón y bajo la asesoría científica de Bermúdez de Castro, todas las tres dimensiones, de manera que ella pudiera convertirlo luego en una figura de cuerpo entero. Los cerca de 160 restos de fósiles de Homo anteceso representan muchas partes esqueléticas, pero debido al canibalismo predominante en aquella época, la gran mayoría se encuentran en estado fragmentario. No ha sido un proceso fácil, como muy bien ha explicado Aurora, precisamente porque de Homo antecesor, los restos que se conservan, que son aproximadamente como 160, están muy fragmentados por el tema del canibalismo, es decir, los restos están muy fragmentados, muy rotos en algunos casos, hay algunas piezas bastante completas, y las que mejor se conservan son precisamente las que han podido dar lugar a esta escultura que tenemos ahora en el Museo de la Evolución Humana. Llegados a este punto, las referencias han sido el masilar, un hueso frontal y otra pieza de otra persona diferente, una mujer joven, lo que ha permitido completar la figura. Suponemos que articulan y son del mismo individuo, y además contamos con la suerte de haber encontrado una mandíbula femenina, muy pequeña, que aunque no es del mismo individuo, articula bastante bien con el maxilar 69. Con estos tres restos se puede hacer una buena reconstrucción del cráneo, y es con lo que ha trabajado Elizabeth Dainés en estos años. Claro, ella tenía algunas reticencias por el hecho de no tener un cráneo completo, como sucede con las demás esculturas, las que ha tenido, aunque no ha tenido restos corporales, del esqueleto postcranial, sí ha tenido por lo menos un cráneo para poder trabajar. Además, la estatura ha sido otro de los factores a debate a la hora de elaborar la escultura. Nosotros sabemos por estimaciones que la estatura de un antecesor superaba el metro 70, y por tanto que los chicos o las chicas de una edad aproximada como el chico de la Grandolina, de unos 10 años, 11 años, pues podían llegar incluso hasta un metro 40 de estatura, según la Organización Mundial de la Salud. Claro, el problema está en que el tamaño craneal de este chico, pues probablemente es inferior al de las poblaciones humanas actuales, pero sin embargo su estatura no. Entonces, claro, para ella resultaba un tanto extraño, y había que explicarle que no la estatura y la capacidad craneal no han evolucionado de manera paralela, es decir, que no significa que un humano que tenga una especie, que tenga una capacidad craneal de 800 centímetros cúbicos, no quiere decir que con eso que vaya a tener una estatura de 120 centímetros, por ejemplo. Es el chico de la Dolina, una figura esculpida por Elisa Bentaynes. Llega coincidiendo con el 20 aniversario del descubrimiento de Homo antecesor en la sierra, una especie en la que el equipo de investigación de la sierra de Atapuerca ha depositado grandes esperanzas.